Ángel Antonio Deras enfrentó su audiencia inicial y se le decretó la detención provisional mientras se avanza a la etapa de instrucción. Él es acusado de homicidio en contra del agente de la Policía Nacional Civil, Víctor Díaz Nolasco, el pasado 19 de julio en el reparto La Campanera, municipio de Soiapango. Según Fiscalía General de la República, su vehículo fue utilizado para trasladar los restos de la gente y abandonarlos en la carretera de Oro. Como le digo, la investigación se amplía no solamente en la persona que ha participado en los hechos, sino que también pudieran estar involucrados otros miembros, como dice usted, como de fachada. Entonces se va a investigar. Para eso se pide una etapa de instrucción en la cual nosotros vamos, inclusive se puede ampliar esa etapa de instrucción. Deras ingresó a la sala del juzgado primero de paz de Soiapango. Con serenidad confirmó haber participado del incidente, pero se defiende afirmando que fue obligado por otros sujetos, presuntos miembros de pandillas. Me obligaron a hacer un... me dijeron que les hiciera un viaje, pero no sabía que era. ¿No sabía que era lo que transportaba usted? No. ¿Quién lo obligó? Un cipote de ahí. ¿Qué le dijeron? ¿Cómo fue? A mí me dijeron que querían un viaje, pero yo ignoraba la situación. Entonces cuando yo ya saqué el pica, me di cuenta realmente de lo que estaba pasando. Entonces subieron una bolsa y me obligaron a sacarla de ahí. Es pastor de una iglesia cristiana en La Campanera desde hace 15 años y dice trabajaba en programas de prevención de violencia desde hace seis junto a la Unión Europea. Asegura que fue involucrado por pandilleros en este homicidio por el trabajo que realizaba en su comunidad. El trabajo que yo estaba haciendo más que todo con... ¿De prevención? No, tal vez no de prevención, sino que como en el sistema del proceso comunitario. Fiscalía asegura que no hay más personas procesadas por este caso, pero continuará la investigación para determinar al resto de participantes en el asesinato del agente Díaz Nolasco, quien se destacaba en el puesto policial de El Limón en ese mismo municipio. Con imágenes de Juan Castellanos, informó Néstor Hernández.